Todos los que pasamos cierta edad tenemos este problema. A ver, ¿me escuchás ahí? ¿Me escuchás mejor? Perfectamente. Yo también, me siento mal apagada. Como que me hace atrasar y me pone muy nerviosa. Tranquil. No tengo tanta información como para hablar una hora seguida. Ojalá que me hiciera tanto. A ver, a mí siempre me ha llamado la atención el desorden, el caos. Las dinámicas difíciles de explicar, de relación causa-efecto entre las cosas. E intentar buscar cierta armonía dentro de ese desorden. Y las relaciones macrofinancieras muchas veces, es verdad que tiene una parte aleatoria, pero también hay una parte caótica. Que una vez que uno tiene una serie de reacciones, y la insistencia en la cabeza empieza a entenderlo bien. Empieza a entender cómo funciona realmente. Y le da una sensación de seguridad aparente. De que entiendes el mismo, por así decirlo. China ha conseguido, en el año 2021, estrechar tanto su diferencia de renta con la media de la OCDE, como consiguió antes de las Olimpiadas. Y diez años de PIB en el medio, significa que China es dos veces lo que fue entonces. Es decir, hoy China consigue crecer y estrechar la renta per cápita. Tanto con la OCDE, como en proporción, como lo consiguió cuando era la mitad de lo que era hoy. Hay cosas que son aleatorias, o estocásticas, como llamamos, aleatorias. Y hay otras cosas que son complejas, no lo mismo. Y la gente suele mezclar las dos cosas. Lo complejo no es lo aleatorio. Hay que tener los instrumentos para poder ver las cosas debajo de otro prisma. Y para eso ayuda mucho una visión cuantitativa de la economía. Aunque hay una gran parte de aleatoriedad, si uno tiene los instrumentos para ver dentro de la complejidad, pues tienen una ventaja competitiva. Estas disciplinas como Data Science, etcétera, están ahora muy vinculadas a temas de análisis social y sociopolítico. Se pueden aplicar desde este tipo de prisma. Yo he comprado inflación. He comprado inflación. Expectativas de inflación. En base a ETFs que apuestan al exprés de cinco años de bonos indicados a la inflación americana. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo hay un debate. Hay gente que pina que la inflación es momentánea y transitoria. Y eso viene en el informe. Y hay gente que cree que podría haber motivos estructurales para esperar más inflación en el futuro de lo que llevamos acostumbrados los últimos diez años. En pleno estancamiento secular, etcétera, etcétera. Yo soy de los segundos. Yo soy de los que creen que llegue una época de más inflación. No hiperinflación, pero de más inflación por muchos motivos. El bitcoin es un proceso, pues la gente puede pensar que es más o menos irracional. La gente se ha puesto, bueno, pues tiene cierto frenesí comprando una moneda virtual sin un respaldo institucional o soberano. Y sin embargo se compra. En el momento en que todo el mundo empieza a hablar de criptodivisas, si te habla también el taxista de las criptodivisas, etcétera, si te habla peluquero de las criptodivisas, entonces ya hay un problema. Ya hay un frenesí. Yo tendría cuidado francamente. Porque no se trata solamente de si es fiel la imagen que dan, sino no sé la gente si se ha planteado si lo puede liquidar, lo que tiene en criptodivisas, por ejemplo. Hay muchas narrativas. Y hoy en día muchos productos financieros están más apoyados en narrativas que en datos verdaderos. Narrativas es básicamente que la gente comenta y como no tiene criterio y tiene formación, pues se apuntan a una función de rebaño y, bueno, se ponen a comprar y entran inversores minoritarios y compran fracciones de bitcoin y tal. Yo conozco gente que jamás ha experimentado como una cuenta bancaria puede capitalizar una serie de intereses, porque no hay. Los bancos no dan intereses, nunca han visto que el ahorro puede crecer. Tienen cuentas, si tienen dinero, no tienen cuenta corriente y no rentan. Pero no entienden lo que es la capitalización, los intereses. Quizá de una deuda, sí, porque la gente se endeuda. Pero de una deuda, no se interesa. Esa educación financiera a mucha gente le falta por motivos estructurales. Tesla. Tesla debería, no sé, mira, a mí, de nuevo, hay muchas narrativas. Hay que tener cuidado, yo no soy un inversor, yo soy un ecuador. Papá, 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 papara, papá.